¡Suscríbete al canal! La interculturalidad que es la esencia de vida cultural de Borda Santiago. Aplaudo la decisión de cada uno de ustedes, mi estimadas señoritas que le presenta a los cantones, a los municipios y de las nacionalidades. A Chua, Chua. Esta es la interculturalidad que tiene que vivir en Borda Santiago. La inclusión del soberano pueblo, hoy presente, Nashe, Nae, Fitch, Macabeo. Dignos representantes, ustedes hermosas mujeres, que vuelven electas en ese escenario importante, en cada uno de los cantones. Veamos como pueblos unidos y fuertes para que Borda Santiago siempre sea renombrado en esta región y en este país, porque lo voy a decir a nivel internacional. Vamos siempre a convivirme, a luchar por Borda Santiago. Yo soy Erika Zambrano, tengo 19 años de edad y me siento muy orgullosa y plena de poder representar a mi querido cantón Morona. Para finalizar, quiero hacer una cordial invitación a propios y visitantes, a que vivamos con emoción y altura los 66 años de provincialización de Morona Santiago. Selva de Verde Poyal, silencio y misterio, historia y canción. Mi nombre es Verónica Orellana y represento muy orgullosamente al paraíso de la Amazonía, su juro. Una cordial invitación a propios y extraños, para que visiten y recorran Morona Santiago en sus 66 años de provincialización. Me siento muy orgullosa de representar a mi querido cantón Logroño, la tierra de los caballeros, la tierra que me vio crecer. Estoy feliz de estar aquí en la tierra de Morona Santiago, de nuestro país, el Ecuador. Estoy feliz de invitarles a los 66 años de provincialización de nuestro querido Morona Santiago. Sean todos bienvenidos. Soy Emily Pizocama, reina del Cantón Santiago de Méndez y actual reina provincial del turismo. Es un honor estar junto a tan bellas mujeres de la nacionalidad chuan, achuar, macabea y mestiza. Esta es la esencia de nuestra cultura. Es un honor para mí que todas ellas me acompañen en esta aventura. Les quiero invitarles a las fiestas de nuestra provincia, porque cumple 66 años de provincialización. Mi nombre es Gilma Zupinanch, represento orgullosamente por primera vez la nacionalidad actual del Ecuador. Quiero aprovechar para hacerles una cordial invitación a propios y extraños a disfrutar juntos los 36 años de provincialización. Matas, Morona Santiago, que me viste a nacer desde tu desnumbrante de un palo. Me siento orgullosa de ser una mujer intercultural. Soy tu hija, Gilma Zupinanch, representante de la organización Shuar Fitch, Federación Interprovincial de los Centros Shuar. Se encuentra aquí presente en Morona Santiago. Mi total agradecimiento por tomarnos en cuenta a las organizaciones Shuar en este evento tan galante. Me siento con 16 años de edad y tengo la orgullosa y felicidad a representar a la nación fuera de Ecuador, Tashem. Hoy traigo la esencia de mi pueblo, la belleza de la mujer Shuar. Muy buenos días, mi nombre es Chacupu y Juá, reina de Cantón Taisha, turístico e intercultural. Hago una cordial invitación que todos vengan a disfrutar en estas fiestas de nuestra provincia de Morona Santiago. Unámonos juntos para gritar con amor y respeto, ¡Que viva Morona Santiago! ¡Que viva Morona Santiago! ¡Que viva Morona Santiago! ¡Que viva Morona Santiago!